A ver, me preguntaba sobre LADIS, ¿qué te puedo contar? A ver, te puedo contar primero el golpe que supuso para la Fundación. O sea, los aviones se reemplazan, las personas no. Y LADIS además era una persona muy especial. Desde el punto de vista profesional como aviador, era un fuera de serie. Sí. Había sido piloto de caza, había sido instructor en el Ejército del Aire. Era ayuda, era uno de los ayudas del ministro de Defensa. No sé, era una persona humilde, era un fuera de serie. Era lo que a muchos nos hubiese gustado ser. Y su pérdida fue un mazazo. Un mazazo enorme. Yo creo que la pérdida de LADIS lo que pone de manifiesto es la labor desinteresada que hace la FIO y que hacen los miembros de la FIO. Tan desinteresada, bueno, pues que al final, como todos sabemos, la aviación, volar, pues comporta unos riesgos. Y en este caso, bueno, pues LADIS pagó el precio más alto. Que fue con su propia vida ese afán por mantener vivo el patrimonio histórico aeronáutico español. Y lo que te comento, fue un drama. Un auténtico drama. Un drama.